Y quiero tomar, como todos los lunes, de las palabras de nuestro querido don Alfredo Calcaño, para hacer mi comentario de hoy, tomando las palabras de cómo se discute, dice don Alfredo, y digo, se discute primero por los medios. Cuando uno de los grandes, o de los que se creen grandes, o que tienen un poco de poder, los gobernadores tienen poder, los diputados, los senadores, aunque no lo aprovechan a veces, y me refiero a Ricardo Quintela, un gobernador que nos debería caer simpático, nos cae simpático, la semana pasada recuperamos su política de la moneda El Chacho, con Pepe Batella, pero a la hora de organizar, a la hora de plantearse un futuro, vuelven a repetir el mismo esquema. Es una compulsión a la repetición, como diría mi amigo Sigmund Freud, desde allá, desde allá lejos, y hace tiempo, cuando en el malestar de la cultura decía que hay una tendencia a repetir siempre los mismos errores, y que justamente la salida hacia la salud es no repetir, es poder reconocer y no repetir. Pero bueno, la repetición es casi compulsiva, y Quintela, postulándose para presidir el PJ, dice algo primero con lo cual coincido, que es que no fuimos oposición, él se está refiriendo a Unión por la Patria, que integra a su manera, porque como no es un partido, ni es un movimiento, no tiene una orgánica, o sea, bueno, va a depender de lo que haga el PJ, de lo que diga Cristina, Massa o algún otro más, a Kicillof lo tienen poco considerado para esos debates, desgraciadamente, porque es el que más le está poniendo para sostener la oposición gobernando, que es más difícil que ser oposición y salir por gelatina, o hacer declaraciones a favor de... Bueno, nada, digo, no me voy a meter en esos caminos, pero sí, sigamos con Quintela. Dice, no fuimos oposición, cuando la oposición era el PRO y todos los demás, la BULRI, crearon un grupo y no daban quórum, y hay varias tácticas de no dar quórum que no utilizó una oposición, que es la primera minoría, que es Unión por la Patria, tanto en diputados como senadores, no utilizó en no dar quórum, con lo cual garantizó que el tratamiento de las leyes, aunque se votara en contra, saliera de la ley base, del RIGI, y de que el DNU en diputado hasta el día de hoy siga vigente, porque se trabajó bien en el Senado, pero en diputados no. Digo, eso reivindicar y esa autocrítica no la ha hecho nadie, y sería bueno que eso se corrigiera, porque el gobierno sigue hoy haciendo cosas, mañana no se fue mi ley, y la oposición sigue siendo la misma, los 99 diputados y los 33 senadores de Unión por la Patria, así que Quintela si quiere hacer algo, y aspirar a liderar algo, como él quiere dirigir el PJ el 17 de noviembre, que va a haber elecciones, que corrija eso, pero después busca soluciones, que esto es lo que digo la repetición, dos cosas, busca resolverlo con figuras, ¿no? Obviamente cita a Cristina, cita a los principales referentes del PJ, y con eso hacer el PJ, vaya a saber hasta dónde se va a extender eso de la unidad que plantea el gobernador riojano, pero dice, también tenemos que ir a unirnos conjuntos por el cambio, con el PRO y el radicalismo, porque no alcanza con la conducción del peronismo, e inclusive cita la posibilidad de que se integre a un gran frente, Rodríguez Larreta, sobre todo porque dice él, Rodríguez Larreta viene del peronismo, bueno, no importa, ya ahí se mete en un berenjenal que, todo se quiere olvidar, en aras de ganarle a Milley, vuelven a ser lo mismo, que en aras de ganarle a Macri, cuando tenía la posibilidad de ser reelecto, Cristina junta todo, junta a Massa, junta a Fernández, lo pone de candidato a presidente, junta todo, y yo no digo que no haya que juntar lo más posible, en tanto y en cuanto se democratice el movimiento, y se pelee la hegemonía con participación popular, yo soy un dirigente gremial que tuve que enfrentar en plenarios, asambleas de mi gremio, claro que no es el país, pero es un ejemplo, a partidos trotskistas, delegados trotskistas, delegados de la derecha peronista, y lo tratábamos de resolver democráticamente, con elecciones, donde había elecciones de delegados, y si no en las asambleas, el que sacaba más votos en la asamblea, asambleas que sabían durar, empezaban a las 10 de la noche, porque el gremio de prensa hace las asambleas, y a las asambleas generales, a las 10 de la noche, y terminaban a las 3, 4 de la mañana, y se discutía, hoy no se discute ni en el PJ, ni en el radicalismo, ni en nada, no hay espacio de discusión en el PC, nos cuenta Crenes, se está preparando un congreso, tiene unas tesis, bueno, algunas cosas de esas, quedan, pero por ahí, muy perdidas, pero que hay que reivindicarla, bueno, el asunto es que, Quintela, el gobernador de La Rioja, a quien deberíamos mirar con simpatía, vuelve a proponernos, una unidad del PJ, lo más ancha posible, sumándolo a Rodríguez Larreta, pero dos cosas no hace, hablar del proyecto, y cómo lo va a llevar adelante, con qué sujeto social, van a un nuevo fracaso, esto es la compulsión, a la repetición, a la que nos convoca, el más simpático, de los gobernadores de Unión por la Patria, que sí tiene intención de enfrentar a mi ley, lo demuestra en su provincia, pero que cuando quiere solucionar hacia futuro, la propuesta que tira, es unirnos con todos, toda figura, no llamar a un congreso, asambleas por todas las provincias, del PJ y sus aliados, a discutir, qué país queremos, qué ideas tenemos, vamos a reestatizar, vamos a recuperar, la soberanía del río Paraná, y de la soberanía, en cada territorio, vamos a cambiar la constitución del 94, para que no sigamos siendo una colonia, para que no sigamos habilitando una colonia, qué vamos a hacer con el litio, hay tantas cosas para discutir, eso no se les cae nunca, siempre se sintetiza todo en lo económico, y que hay que conseguir dólares, y por eso hay que hacer cualquier cosa, para que vengan inversiones, inclusive, y no lo digo por quintela, votar el río.